A través de redes sociales se ha dado la iniciativa de invitar a los gobiernos municipales y estatales a recrudecer las medidas y sanciones administrativas contra aquellos ciudadanos que se nieguen a tomar en serio las medidas sanitarias del Consejo Estatal y Nacional de Salud. Así que venimos a las calles a preguntarles a los morelianos qué opinan sobre esto y si deben o no mandar a barandillas a quienes no respeten la sana distancia. Acompáñeme a conocer sus opiniones. No, más que nada es por higiene, no por arrestos, no sería algo más grave más que eso. Pues únicamente es higiene y no tener contacto con las personas, únicamente eso. Pero para arrestos me imagino que no es necesario, no es ni un delito ni nada más. Veo necesario que se le explique a la gente que sí es preocupante esto de la pandemia porque creo que la ignorancia de la gente ante la situación es lo que hace que no utilicen las medidas adecuadas. ¿Deberían arrestarlas? No, yo creo que a tal grado no, pero para eso el Estado, el gobierno debe de actuar con prevenciones, informando a la ciudadanía porque, repito, mucha gente con su ignorancia no alcanza a ver cuál es la situación realmente y qué tan complicada puede ser si llega a contagiarse. Yo creo que ahorita en este tiempo todos tenemos que cuidarnos, cuidar también a la sociedad en sí, porque el coronavirus sabemos que no es un juego. Entonces, si ciertas personas, bueno, no están tomando estas medidas para proteger a otros, pues bueno, tienen que haber consecuencias, ¿no? De cierto modo también informar a la gente sobre lo que es esta enfermedad, lo que es este virus en sí y pues concientizar más que todo a la sociedad para que, pues en sí, los casos vayan disminuyendo, ¿no? Mira, aunque seamos escépticos, que en el caso mío no lo soy, usar el cubrebocas se me hace una medida de respeto y de seguridad para todos. Creo que es conveniente tomar medidas, pues, de llevarlos a la barandilla se me hace excesivo, pero creo que es mejor tomar conciencia de que tenemos que usarlo por uno, por los demás, por nuestra familia y por nuestros amigos. Entonces, nuestra convivencia debe ser de ahora en adelante con el cubrebocas. Obligarlos, bueno, inclusive podría ser hasta sancionarlos, pero es mejor tomar conciencia, definitivo. Por un lado, eso estaría bien para evitar el contagio, en caso de que haya. Y por otro, pues hay personas que yo creo que no tienen ni para comer. Yo pienso que el gobierno, alguien les debería de proporcionar en la entrada a los restaurantes, a los bancos, a los que no tienen el medio, a los que andan por aquí vendiendo. En voz de los morelianos encuestados, lo que deben hacer las autoridades es mejorar la concientización de la gente e informarles sobre las medidas que deben de tomar y las consecuencias de no respetarles. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Informativa Cuadratín.